Partiré de tus labios Llevaré boca a boca tu pasión Llevaré a tus oídos el sonido de mi amor Dejaré en tu cuerpo dulce y tierno mi calor En tu piel con caricias mi deseo escribiré A la vez que te digo que te amo Y te amaré, yo te amaré Y beso a beso llegaré a tu corazón Y te amaré, yo te amaré Y beso a beso te veré de tu pasión Y en esta noche sin final despertará el amanecer Y beso a beso con mi amor te envolveré Y te amaré, yo te amaré Y beso a beso cuerpo a cuerpo te amaré Y te amaré Partiré de tus labios Llegaré a tu corazón Viviré de tu aire En boca a boca tu pasión En tu piel con caricias mi deseo escribiré A la vez que te digo que te amo Y te amaré, yo te amaré Y beso a beso llegaré a tu corazón Y te amaré, yo te amaré Y beso a beso que te amaré Y beso a beso te veré de tu pasión Y en esta noche sin final despertará el amanecer Y beso a beso con mi amor te envolveré Y te amaré, yo te amaré Y beso a beso cuerpo a cuerpo te amaré Yo te amaré Y beso a beso cuerpo a cuerpo te amaré Y beso a beso cuerpo a cuerpo te amaré Y beso que te amaré